La Fiscalía Departamental de Chucky Saca recibió tres denuncias por pederastia, una de la Defensoría del Pueblo y dos del excesuita Pedro Lima. Una de estas denuncias fue remitida a la Ciudad del Alto. Lima denunció a miembros de la Compañía de Jesús y el Ministerio Público abrió la fase de investigación preliminar por los delitos de abuso sexual y encubrimiento, según explicó el fiscal Andrés Flores. Básicamente son con personas que estaban bajo su cuidado, bajo su jerarquía, personas que les ayudaban y demás cuestiones que han sido, vale el término, como embaucadas para llevar adelante juegos con condiciones y han habido ese tipo de conductas de índole sexual. Antonio Causet Capdevila Seguramente se van a requerir a instancias que hayan tenido mucho que ver con la designación, el tema de las instancias que los han permitido permanecer a estos señores en el lugar donde estaban, los lugares donde ellos concurrían, lugares donde se puedan recolectar indicios. Por el momento no le puedo decir eso porque entropecería la investigación. Corre un plazo de ocho días para que el fiscal asignado al caso presente una imputación formal o en su caso desista de investigar al no contar con indicios que sustenten el hecho denunciado. Sin embargo, también puede solicitar una ampliación no mayor a 45 días para seguir con la indagación. El Mañanero El Mañanero Gracias por ver el video.